¡Sie! 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 ¡Yo tenía polvos insecticida! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Insecticida! ¡Bonito! ¡Insecticida! ¡Insecticida! ¡Ah! ¡Ay! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Chafón! ¡El matavichos definitivo! ¡Ya le enseñaré yo a ese fantasma nano a colocarse en mis sueños y quitarme la chica! ¡Se va a enterar! ¡Chivita mío! ¡O sea! ¿Dónde estás, Chivita? ¡Ah! ¡Aquí me tienes! Tengo que confesarte algo, escucha, porfa. Creo que me he enamorado de ti, Chivita. Te amo tanto que por ti haría cualquier cosa, lo que sea en el mundo. ¿Lo dices en serio? ¡Claro! ¡Te lo juro por Snoopy! ¡Mira! ¿Ves el palito? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues dale! ¡Ve y tráemelo! ¡A por él! ¡Chivita! ¡Deja en paz a Tetoco y desaparece de mi sueño mal dicho! ¡Toma! ¡Ay! 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 ¡ Iré a pedirle consejo al sabio maestro Jatavo. Es mi último recurso. Bienvenido, soy el sabio maestro Jatavo. Jefe del Instituto de Investigación Paranormal y monje de alta categoría que te trae hasta a mí. Quisiera librarme del espíritu de Chivita. Para desembarazarse de un espíritu molesto debes conseguir que ascienda a los cielos. ¿Y cómo puedo hacer eso? Te enseñaré la fórmula, pero prepárate para un duro entrenamiento. ¿Un duro entrenamiento? ¿Cómo de duro? Durísimo, pero debes soportarlo. ¡Vaya va! Pablito el calvo clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó el calvo de Pablito? ¿Cómo poco coco? ¿Cómo poco coco? ¿Cómo poco coco compro? ¡Prueba tú! Pablito el clavo clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó el Pablo de clav... Claro, clavitos. ¿Cómo, co... pero, pero, cómo, qué... ¿Cómo poco coco? ¿Cómo poco coco cómo? ¿Compro como poco coco co... lo compro como? ¿Poco coco compro? ¿Cómo poco coco pono? ¿Cómo po... co... ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! ¡Vamos! 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 Ya te advertí que era un entrenamiento durísimo. Muchas gracias, maestro. Calabito el Pablo calabó un calvito. ¿Qué calvito, Pablo? ¿Calabó un calvito? Digo, calabito, calvito. Sí. Te toco. Chivita, o sea... ¡Quietos, esos morros! ¡Stop! ¿Conejo? Esta vez acabaré definitivamente contigo, enano. Conejo, deja de interponerte en nuestro romance y vete a la porra. Te toco. Este monstruo te ha embaucado. Es un espectro. ¡Un fantasma! ¡Me da igual! Aunque sea un fantasma, le amo. Los espectros también tienen derecho a amar y a ser amados. Que lo sepas. ¡Eso! ¡Toma, corte! Te toco. Tú es que no sabes cómo es en realidad. ¡Pablito clavó un clavito! ¿Clavito clavó un palito? ¿Plaquito? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué clavito clavó, Pablito? ¡Qué calvito clavó, calvó, calvó, palvito, calvito, calvó, palvó, palvó, jopé, macho! ¡Ahora revelarás tu verdadera forma! ¡Mira esto! ¡Ah! ¡Qué bien de luz! ¡Fuera de mi vista! ¡Esqueleto ganijo! Pues eso no es todo. Mira lo que pasa por haberte dejado seducir por un fantasma. ¿Eh? ¡No! ¡Ayúdame, conejo! ¡No quiero ser un esqueleto, porfa! ¡Te toco! Me dijiste que estabas enamorada, que harías cualquier cosa por mí. ¿Acaso es mentira? Pues claro, panoli. ¡Maldición! ¡Chivita, sube al cielo! ¡El ordeno sube de una puñetera! ¡Ve! ¡Como poco, 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 compro chúpate esa! ¡Como, como poco! ¡Me como un moco! ¡Qué! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Me cago en tú! ¡Ay, me muero por tus huesos! ¡Chivita, Zaemon! ¡El valiente guerrero que hace cuatrocientos años pudo llegar a comandante en jefe del ejército si la suerte lo hubiera sido propicia! ¡Ha subido a los cielos y ahora descansa en paz! ¡Recemos por su alma! ¡Oh, beboría purísima! ¡Sí! ¡Oye, conejo! ¡Dime qué, te toco! ¿Sabes? Ahora me doy cuenta de que el príncipe azul que estaba esperando eres tú. ¡Qué fuerte, ¿verdad? ¡Sí, eh! ¿Lo dices en serio? ¡Te toco! ¡Estoy más turbado que nunca! ¡Conejo! ¿Qué? ¡Te toco! ¡Lo obvio! ¡Yo también lo obvio! ¡No! 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 ¡Te toco! ¡Conejito mío! ¡Sí! ¡He preparado una merendola! ¡Ven! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maravilla! ¡Estamos los dos solitos! ¡Ven aquí! ¡A la sombra de los pinos! ¡Podremos sellar nuestra bolsita! ¡Mira, ¿ves el palito? ¡Sí! ¡Pues ala! ¡Ve a traérmelo! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¿Qué pasa? ¡Esto me recuerda! ¡Sí, eh! ¡Allí está la cruz! ¡Ay, ja, ja! ¡Igual que en la pesadilla! ¡Por lo que más quieras, no lo lances! ¡Si das en aquella cruz, se levantará el espíritu del guerrero Chivita Zaemon! ¿Pero qué tonterías dices? ¿Cómo eres, eh? ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Que no la golpee! ¡Ay! ¡Por qué poquito! ¡Toma otro! ¡Toma! 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 ¡Toma, toma! ¡Ay, no! ¡Estamos perdidos! ¡Va a aparecer! ¡Qué bobo eres! ¿Lo ves? No ocurre nada. ¿Eh? ¿O sea que crees que esto es un sueño? Pues no. ¡Claro! Tienes razón. ¡Esto es la realidad! ¡Conejo! ¡Te toco! ¡Sí! O sea, eres mi amo ¡Te toco! Soy el fantasma del guerrero Chivita, Zaemon, muerto en combate Después de 400 años descansando en esta tumba, tú has turbado mi reposo ¡Pagarás cara tu afrenta, Ventugo! ¡Prepárate! ¡Sí!